Steve Sisolak no está siendo sincero acerca de Chris G. La verdad es que Chris G fue una educadora por 23 años, luchó por alocar más dinero para las escuelas y enfrentó a la Asociación Nacional del Rifle. Eso es ser una verdadera líder. Solamente días después del tiroteo del octubre pasado, Steve Sisolak tomó miles de dólares de un campo de tiros que promueve armas para niños. Con razón, la Asociación Nacional del Rifle le otorgó una calificación de A-. Esa es la verdad sobre Steve Sisolak. ¡Gracias!